este soy yo me ando en mi casa ya me tuve que aguantar las ganas porque se me ocurrio tarde ese pipi pero bueno hace tiempo que no hacía esto este soy yo me ando en mi casa última vez que me e y me filmé hace como dos meses pasaba muchas cosas desde entonces me cameo y escupo normalmente me acostumbro escupir despues de mear, sabroso mmm, bueno ya lo que estan escuchando atrás es el space de borlo en mi computadora miren miren bueno el canal tiene como 18 mil videos de youtube juntos como que me hace que se cuelgue la computadora aparte tengo la dobi photoshop abierto y otras carpetas y bueno esto esta un poco gaotico bueno me voy, chao chao borlo chao señores chao 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 chao